buen día y bendiciones hoy en filillo tv show en los deportes suscríbete a mi canal de youtube filillo tv show suscríbete a la campanita la me gusta comenta y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta los más necesitados como los niños los jóvenes los adultos y los ancianos recuerda que si te suscribe puede ganar regalos en nuestra plataforma no tiene que dar dinero solamente suscribirte y está aportando a los niños que entregamos mochilas con útiles escolares a los jóvenes y los adultos que entregamos útiles deportivos a los ancianos que entregamos ropa comida pamper y muchas cosas más solamente tiene que suscribirte a nuestra plataforma y estará participando para ganar regalos cuando yo queremos a los 500 suscriptores hoy empezamos con una nueva faceta de nuestra plataforma filillo tv show con nuestro nuevo estoy contento estoy feliz no encuentro como decir esta felicidad no encuentra como decirla que ya hoy empezamos con lo que venía diciéndole que nuestra plataforma iba a crecer poco a poco ya hoy iniciamos con nuestra nueva plataforma nuevo formato gracias al maestro a manuel ese director que tenemos en nuestra plataforma se está buscando la moña él cobra mucho pero había que traer una gente que sepa de todo esto y que me ayude en esta plataforma para seguir creciendo mi gente en la nba como siempre les dije la nba los partidos de ayer boston celty boston celty venció 106 a 99 filadelfia 76 el clíberlán cabalier 113 por 85 a detroit pixton wizard washington 118 a 104 charlotte corner miami y 116 a 111 a indiana paisel toronto rato 112 a 98 san antonio spool sacramento king 130 por 128 a boston rocky minnesota timbrelán 143 a 118 a utah ya los ángeles dallas maverick 110 a 104 a los ángeles clíperl los ángeles clíperl y portantil blase 125 a 122 a golden state warrior los partidos para hoy en la nba los partidos para hoy chicago bull vs brooklyn net a las 7 y media los ángeles lakers vs mi walkie book a las 10 de la noche denver no que por su orlando magic a las 7 de la noche y phoenix zoom vs atlanta hub a las 7 y 30 de la noche tiene que seguir a sus equipos en la nba porque la cosa se está poniendo bueno la cosa se está poniendo buena por recuerden quedan 25 juegos algún equipo 26 a otro son 82 partidos la serie regular y la cosa se está poniendo interesante en el estándic de la nba votos en ti sigue en primer lugar en la conferencia este con 39 ganado 16 perdidos en segundo mi walkie book con 37 y 17 en tercero pilares para se benefician con 34 y 19 en cuarto clíperlán caballero con 35 y 22 en quinto brooklyn net con 32 y 22 y el sexto miami hit con 30 y 25 en el mini play in de 7 al 10 donde se sacará el séptimo y el octavo lugar de la clasificación está en séptimo lugar 30 con 30 y 26 en new york ni en octavo en atlanta a tratado con 27 y 28 en noveno chicago bull con 26 28 y en décimo toronto rato con 26 30 del 11 al 15 que están descartados en estos momentos los que están descartados del torneo sino en estos momentos se encuentran en el 11 washington guisa con 25 y 29 indianas peces con 25 31 orlando magic con 22 y 33 charlo jones con 15 y 41 y detrás pistón con 14 y 42 en la conferencia del oeste en primer lugar se encuentra temper no que con 38 y 17 benfrey grill en segundo con 33 21 en tercero sacramento king con 31 y 23 en cuarto dallas marvel con 30 y 26 en quinto phoenix zoom con 30 y 26 en sexto los ángeles clíperes con 31 y 27 y en el mini play in del oeste de 7 al 10 que se sacando el séptimo y el octavo para la clasificación está en el séptimo en el new orland con 21 27 minnesota con 30 y 28 gole en este igual con 28 y 27 y por tanto el veces con 27 y 28 del 11 al 15 descartado hasta estos momentos los que están descartados del torneo hasta estos momentos se encuentra y está allá con 27 y 29 en el 11 ok si en el 12 con 26 28 lo ángeles ley que el con 25 y 30 san antonio expul con 14 41 y houston rocky con 13 42 en el oeste ustedes saben que la cosa se está poniendo interesante la nba ya quedan menos partidos son 82 partidos la serie regular y ustedes tienen que apoyar sus equipos porque no se sabe dónde esté el dinero ahora mismo no se sabe dónde está el dinero en la serie del cabribe mi gente en la serie del cabribe sorpresa el equipo de república dominicana clasifica a las semifinales bien eso merece un aplauso los dominicanos pasaron a la serie final igual que méxico igual que que venezuela igual que colombia los partidos de ayer panamá venció 10 carreras por 4 a cuba dominica república y venció república dominicana 6 carreras por 2 a curazao puerto rico venció 9 a 3 a méxico y venezuela venció 7 a 4 a colombia entonces por eso es que la clasificación son república dominicana méxico colombia venezuela en primer lugar clasificó méxico y en el último lugar clasificó república dominicana por eso se enfrentan se enfrentan hoy a la 2 a la 2 y media de la tarde se enfrentan república dominicana versus méxico y a las 6 y media de la tarde se enfrenta colombia versus venezuela que fueron el lugar 3 por venezuela el segundo lugar por venezuela el tercero por colombia recuerden seguir sus equipos de su país porque el equipo república dominicana es el equipo del 6 y tenemos que apoyar tenemos que apoyar nuestro equipo los dominicanos apoyen a la república americana sabemos que no es obligatorio porque ese eso es la cerca arriba y los campeones de cada país es si ustedes desde las águilas o del otro de otro equipo si no quiere apoyar al equipo dominicano el tiro del 6 se lo entendemos pero como dominicano hay que apoyarlo ustedes lo saben no es obligatorio apoyarlo porque es una liga de campeones como se dice la serie del caribe y cualquiera cualquiera puede apoyarlo recuerden que hay equipo que tienen jugadores de dominicano jugando en la serie del caribe porque es una liga de campeones y tú puedes llevar jugadores que jugaron en tu liga tú puedes llevarlo no importa el país que sea porque es una liga de campeones pero también usted como dominicano puede apoyar a república dominicana por los tigres del 6 en mi concepto y siempre dicho yo lo voy a apoyar y siempre lo apoyaré a república dominicana esperamos que hoy porque recuerden que la serie del caribe en muerte súbita en la semifinal el que gana pasa a la gran final lo que pierde van por el tercer lugar mañana ustedes lo saben que esto es muerte súbita no pueden dejar de seguir sus equipos porque ahora la cosa se pone más interesante ya no hay mañana para nadie digo hay mañana para el tercer lugar lo que pierda propal para lo que gane van por la gran final porque la serie del caribe es un torneo corto y en la semi es un solo partido el que ganó pasó la final el que perdió va por el tercer lugar los dos perdedores van por el tercer lugar y los dos ganadores van por el primer lugar esperamos que nuestro equipo de dominicana hoy pueda hacer la hazaña de pasarla a la final porque tenemos un tremendo equipo para competir con cualquier otro equipo mi gente en él en en la liga mexicana hoy en la liga mexicana de soccer se encuentran se enfrentan querétaro verso el león a las 8 y 5 y a través de montorrey a la a las 10 y 5 esos son los juegos de hoy en la liga mexicana en la copa francesa mi gente la copa francesa no hubo juego en la liga pero en la copa francesa golpe de estado le han dado a parís saint germain el marseille venció dos goles por uno al parís saint germain y lo dejó fuera de los de la copa francesa guau qué golpe para los franceses digo para los franceses no para los parís saint germain para lo de parís la capital de francia para el equipo de parís porque lo dejan fuera de la copa de francia el robert evenon venció tres goles por dos al oster y avanza tolouz venció a rey tres goles por uno también avanza a nancy y paris fc empataron pero en los penales a nancy venció 6 a 5 en los penales el grenoble le venció al bielson uno por cero el nante y el angel 11 pero el nante venció 4 a 2 en los penales el partido para hoy en la copa francesa el lento en su lobby a las tres de la tarde mi gente a las tres de la tarde ese ese juego en la nhl mi gente la nhl en los rangers vencieron 4 por 3 al corner y el star venció 4 a 1 al will los partidos para hoy en la nhl los partidos para hoy en la nhl framer versus red green a las siete de la noche pander versus chac a las siete de la noche a las siete de la noche a las siete de la noche a las siete avalanche a las siete cano versus islander a las siete y media y gordon night versus bill a las ocho de la noche esos son los partidos de la nhl mi gente wow que bien me siento porque nuestra plataforma sigue creciendo miren lo bien que nos sentimos nuestra plataforma ha seguido creciendo gracias a nuestro productor manuel que está haciendo un excelente trabajo venir venimos nuevo mi gente nuevo recuerden que ya estaba él espera ya vienen los pocas porque ya manuel está haciendo su trabajo como productor de nuestra plataforma y está haciendo un excelente trabajo sígueme mi plataforma de filillo tv show suscríbete a la campanita a la me gusta comente y comparte los vídeos porque tú puedes ser uno los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta los más necesitados como los niños los jóvenes los adultos y los ancianos a los niños le entregamos mochilas con útiles escolar a los jóvenes y los adultos útiles deportivos a los ancianos ropa comida pamper y muchas cosas más recuerda suscribirte para que pueda ganar pueda ganar en nuestra plataforma y compartir los vídeos para que más personas se suscriban mientras más personas se suscriben más rápido llegamos a los clientes suscriptores y podemos regalarle a nuestros suscriptores recuerden que mientras más se suscriben más regalos habrá en nuestra plataforma dándole la gracia a nuestro amigo y hermano leque mercedes de juke factor 809 ahí él te habla de de la fruta de lo que contiene la fruta de los jugos cuál jugo te conviene para adelgazar para mantener tu cuerpo los jugos verdes como muchos le dicen también sigue la plataforma del primo tv show donde te lleva muchas informaciones ahí subió una información de villano antillano la artista porque él se hizo tran y se considera mujer y hay que decirle el artista no el artista una información muy importante yo estuve viendo ese vídeo me empapé de muchas cosas importantes villano antillano que no sabía no conocía el artista la artista boricua recuerden eso nuestra plataforma sigue creciendo bendiciones